Desde el quicio de tu vicio hoy me como todo lo bueno, todo lo malo que hay en el sitio Hay medicina para cuidar de todos nuestros dolores Si quieres venir a verme hoy, vente toda llena de flores Que estoy como una regadera y venga, todo el líquido pa' fuera Las púas de mi peine son plasas de viento, las veces que te bebo me siento volar Y me he ido habilitando en el último tiempo, en las conjugaciones del verbo fumar Cuando me siento roto busco pegamento, si pones mala cara te voy a amarrar Y me he ido habilitando en el último tiempo, en las conjugaciones del verbo sudar Desde el quicio de palabras hoy fragmento todo mi cuerpo y hago lo que me da la gana Los momentos se perderán como calores de invierno, quiero mi parte de libertad y tu boca de caramelo Tengo hambre de tus celos, así que igual hoy cenas huevos Las púas de mi peine son plasas de viento, las veces que te bebo me siento volar Y me he ido habilitando en el último tiempo, en las conjugaciones del verbo fumar Cuando me siento roto busco pegamento, si pones mala cara te voy a amarrar Y me he ido habilitando en el último tiempo, en todos los rincones de tu paladar Las púas de mi peine son plasas de viento, las veces que te bebo me siento volar Y me he ido habilitando en el último tiempo, en las conjugaciones del verbo fumar Cuando me siento roto busco pegamento, si pones mala cara te voy a amarrar Y me he ido habilitando en el último tiempo, en todos los rincones de tu paladar Las púas de mi peine son plasas de viento, las veces que te bebo me siento volar Cuando me siento roto busco pegamento, si pones mala cara te voy a amarrar En un momento cuando me me siento roto busco pegamento, así que yo te amo